¿Sabías que en el mundo cerca de mil millones de personas tienen un trastorno mental? En Cerro Matoso no somos ajenos a esta realidad y tenemos población en esta condición. Casi 800 mil personas se suicidan cada año. Uno de cada cinco niños y adolescentes tiene un trastorno mental. En Colombia, los hombres entre edades de 20 y 29 años son los que más presentan casos de suicidio. En nuestro país, solo un 0.9% reportan haber buscado ayuda de un profesional, psicólogo o terapeuta. Hoy quiero ayudarte a cuidar tu salud mental. Si sientes que necesitas ayuda, búscala en un profesional. Recuerda que contamos con la línea de atención sanamente que está disponible para ti 24-7. Practica ejercicios de respiración y meditación. Estar atento te ayuda a prevenir accidentes en tu trabajo, a disfrutar más de tu presente y a reducir los niveles de ansiedad. Realiza actividad física. Al hacerlo, liberas endorfinas, logrando en ti un estado de bienestar y felicidad. Viva y saludable. Tienes muchas alternativas para ti. Recuerda, cuidarnos de corazón es cuidar nuestra salud mental.